Música Música Buena gente, como va? Bienvenidos a 44 Magnum, el canal de armas argentino una vez más Y hoy el tema que vamos a tocar es la guía definitiva de cómo apoyar el arma larga en nuestra humanidad Cómo sujetar y apoyar el arma larga en nuestro cuerpo Cabe destacar que yo voy a hablar solamente de lo que es tiro defensivo, tiro táctico No tiro deportivo Porque hay mucha gente que se mantiene en la década del 70, 80 todavía para sujetar armas largas Y hay un montón o algunos fundamentos de por qué no debo tomar el arma larga de cual o tal manera Mirá, por acá les voy a dejar algunas fotos donde el arma larga está mal agarrada Fijate, fijate Fijate dónde está la culata ubicada Dónde está la cantonera, dónde está la carrillera Y ahí te vas a dar cuenta de por qué están inclinando sobremanera la cabeza Y están de forma incómoda con el arma larga Antes de pasar a la explicación práctica del por qué Quiero que vean dónde sí están bien ubicadas o bastante bien ubicadas las armas largas Les voy a dejar fotos por acá también Y quiero que aprecien las diferencias Por si no se dan cuenta de las diferencias Yo voy a pasar a explicarlas Antes que nada voy a agarrar mi escopeta Voy a proceder a descargarla Y ahora en un segundo estoy con ustedes Bueno, ahora sí Estamos con, en este caso, una escopeta Ustedes van a ver que mucha gente y en alguna de las fotos que le mandé El arma la apoyan sobre el deltoide anterior El deltoides anterior ¿Cuál es el deltoides anterior, muchachos? Uno tiene el deltoide anterior O sea, la parte que está de frente del hombro La lateral y la posterior Deltoide anterior es esta parte La parte de adelante del deltoide Que justamente se une O está bien pegada a lo que es el pectoral mayor Que es la teta, el músculo del pecho ¿Se entiende? Uno no puede apoyarse la escopeta En el medio del pecho Para poder apuntar ¿Sí? Porque sería totalmente incómodo Entonces tiene que tratar de buscar lo más cercano a eso posible ¿Qué es lo más cercano a eso posible? Mirame de frente Yo tengo la escopeta apoyada No sé si se verá ¿Dónde la tengo apoyada? No la tengo en la axila Sino que la tengo más centrada ¿Sí? A mí La tenés que apoyar Entre el deltoide anterior Y el pectoral mayor Entonces eso ¿Qué es lo que va a causar? Esto es simple, muchachos Si yo tengo la escopeta apoyada En el deltoide anterior O sea Más hacia afuera De mi cuerpo Y abajo O sea así Indefectiblemente Y bien apoyada abajo La cantonera Que esté apoyada completamente abajo Indefectiblemente Yo para apuntar Les voy a tener que hacer esto ¿Sí? Y ahí te voy a poder apuntar ¿Ven la diferencia? A esto Yo centrando la escopeta en el cuerpo O el arma larga Apenas bajo la cabeza Ya tengo visión De ustedes Pasa De los dos lados ¿Sí? Yo bajo la cabeza Y ya tengo visión de ustedes Ahora ¿Qué pasa? Porque hay muchos que me dicen Pero yo tengo el ojo dominante izquierdo Bueno Yo cuando apunto Del lado izquierdo Estoy usando el ojo izquierdo Para apuntar Yo apunto el ojo izquierdo O sea Uso el ojo izquierdo Para apuntar Cuando hago cambio de hombro Me acostumbré Obviamente que Fisiológicamente Yo estoy más cómodo Apuntando Con el ojo derecho Pero tendría que retorcer Toda la cabeza Para tratar de buscar El mirín Con mi ojo derecho Y no tiene sentido Tener que acostumbrarte A usar el otro ojo Como En En lo que es La posición alta Del sistema CAR ¿Sí? Perdón La extendida La alta Es tirar desde acá La extendida Es cuando estás acá Cuando estás acá Vos vas a apuntar Con el ojo contrario Al lado que vos estás tirando O sea Si yo estoy tirando Con la mano derecha Voy a apuntar Con el ojo izquierdo Y si estoy tirando Con la mano izquierda Voy a apuntar Con el ojo derecho ¿Sí? Es inverso Obviamente te ayuda Porque esta mano O sea Esta mano Me está tapando El ojo derecho Y queda libre El izquierdo Para apuntar En lo que es La técnica De tiro CAR O la posición De tiro CAR Extendida En este caso Es lo mismo Si tengo el ojo Dominante cruzado Y muchachos Posiciono la escopeta Como corresponde Y apunto con el ojo Que corresponde Me acostumbro ¿Cómo te acostumbras? Es simple Al principio Posiciono la escopeta Y cierro un poquito El otro ojo Hasta agarrar Zoom Hasta agarrar Foco Con el ojo derecho Cada vez menos 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 Lo puedo tapar En las gafas Poner un papel Un papel completamente Blanco ¿Sí? O negro Después Ese papel negro Lo transformo A blanco Después Ese papel blanco Lo transformo A una hoja De calcar O papel manteca Lo voy haciendo Cada vez más transparente Hasta que Empiezo a permitir Más paso de luz Y ya después Mi cerebro Una vez que yo Calzo la escopeta En el hombro derecho Automáticamente Usa el ojo derecho Para apuntar Y si cambio Al hombro izquierdo Va a automáticamente Usar el ojo izquierdo Para apuntar Ahora bien La altura Como ya lo mencioné Anteriormente Es muy importante No solo Donde poner la escopeta Porque si yo Pongo la escopeta Bien Ubicada Pero acá Tengo que Bajar un montón La cabeza ¿Sí? Por más que yo Me arquee para adelante Lo tengo que bajar Un montón ¿Se ve? Si yo La escopeta La tengo Bien levantada Fijate La carrillera Donde está puesta Ya está en mi pómulo Entonces yo Prácticamente No tengo que Agachar la cabeza Para los que no saben Tenemos Culata Cantonera Carrillera Culata Es el total La totalidad Cantonera Es la parte Que se apoya En el hombro Y carrillera Es la parte Que va Al costado De la cara Lo digo Porque por ahí Hablo de carrillera Y me dicen ¿Qué carajo De la carrillera? Bueno La carrillera Es esto Que en algunas armas Viene regulable Para la altura Y el cuello Del tirador Vos lo podés regular ¿No es cierto? Para que ya Se me va a venir La Ah Con respecto A los brazos Esto es correcto Esto no es correcto Esto no es correcto Esto no es correcto ¿Si? Yo tengo que tratar De los brazos Pegarlos lo más posible En mi caso Fijate como tengo Agarrada la escopeta Mi muñeca Se quiebra ¿Si? Hay gente Que no tiene Longación acá Entonces Yo recomiendo Una cosa Es con pistol grip Si yo tengo Una escopeta Con pistol grip Ya la mano Automáticamente Se cierra Ahora con este Agarre Es más complicado Entonces ¿Qué es lo que yo recomiendo? Si Te resulta incómodo Y no podés Agarrar esa elongación Para Tener la muñeca Cerrada Y los codos pegados Soltá acá Soltalo ¿Si? Y tenés La mano puesta De esta forma Y presionás el gatillo Pluc Pluc ¿Si? Puedes hacerlo así ¿Por qué es muy importante Tener los codos cerrados En lo que es tiro táctico O tiro defensivo? Por los balazos Las esquirlas Objetos contundentes Que pueden estar volando ¿Si? Mientras más chico me haga Menos posibilidad De que algo me pegue en el brazo ¿Si? Una esquirlas Un balazo Ya lo hablamos Entonces tenés que cerrarte Si vos ves un táctico Que va así No No va Tenés que cerrar Tu cuerpo Hacerte lo más Chiquito posible ¿Y cuál es la Y cuál es la La postura inicial Que yo tendría Siendo Por ejemplo Una fuerza del orden Que entra A disuadir O que va A una manifestación Yo partiría De la Low Ready Position Desde acá ¿Por qué? Porque es fácil De encarar con la escopeta Es rápida Y además En caso de que haya Un disparo accidental En el trayecto Que va Desde la posición lista A poder disparar Cualquier disparo que se escape Es a una zona De baja letalidad O de bajo riesgo Si yo estoy En la High Ready O posición alta Lista Desde que yo voy Desde que yo voy Y bajo Y puedo apuntar A la posición De baja letalidad O de bajo riesgo Le pasé por Todas las zonas De alto riesgo Cuello Cara Por otro lado En lo que es CQB Desde acá Vos podés recurrir A retrotraer la escopeta Y disparar desde acá Si la persona está muy cerca Podés levantar Y tirar desde acá Si está de costado También podés Correrte Y disparar desde acá Enredás la mano acá Y tirás desde No sé si se estará viendo Pero podés tirar desde acá Pum Si Tenés todo este rango De movimiento Para usar la escopeta Si Sin necesidad De tener que bajarla Desde acá También hay posiciones de tiro Que uno puede Disparar A extrema corta distancia Traer la escopeta Y disparar Si Traigo la escopeta La retrotraigo Hacia mi Pero Es un poquito Más incómoda Para mi Para mi High ready Si usa mucho Si voy a Destruir una cerradura Si Vengo acá Me posiciono Sobre El marco de la puerta Levanto la escopeta De forma invertida La apoyo En la cerradura Si En diagonal Hacia abajo Tiene que ir el tiro Contra el marco De la puerta Hacia abajo No como en las películas Que le meten el tiro A la cerradura Y lo que hay del otro lado No me importa Pues la idea Es romper una puerta Y aprender A la gente No matarla Entonces el tiro Tiene que ser lo más Seguro posible Marco de la puerta Apoyo la escopeta Pum Y le disparas Y arrancas Y rompes la cerradura Justamente Para el lado Del marco De la puerta Que contenga Las postas Si Bien muchachos Me parece que no me queda Nada más Simplemente me queda decirles Que Teniendo en cuenta Todos estos tips Estos consejos Ustedes Van a lograr Reconocer Si el tipo Que les está explicando Tiene idea De algo O no Y si no te queda otra Porque es institucional Prestar atención Decirle Si señor Y si lo agarpaste vos Levantate Y andate O Quedate Hasta terminar la jornada Que por ahí Como siempre digo Algo bueno De la gente Siempre sacas ¿No es cierto? Pero Estate atento Y sabe que esa persona No tiene Mucho conocimiento Con respecto a lo que es Arma larga Manipulación De arma larga O Por lo menos Se quedó En la década De los 80 De cuando éramos nene Nosotros Así que nada Muchachos No los molesto más Simplemente me queda Por agradecerles Las colaboraciones Que están teniendo El estudio de grabación Va viento en popa Gracias a ustedes Porque sin la colaboración De ustedes No hubiésemos podido lograr Nada de lo que tenemos Ni las luces Ni las cámaras Ni la Compu Para editar los videos Ni el programa de edición Chicos Eternamente agradecido Recuerden Que en el link De la descripción Dejo el número De teléfono De mi mujer Que tiene el enlace Directo Para encargarle Las remeras Del canal De 44 Magnum Que hoy No la tengo puesta Tengo una remera De Hornay Que me regaló Un amigo Que está en Estados Unidos A quien quiero mucho Bueno Vos sabés quién sos Así que te mando Un abrazo grande Y nada muchachos Los que quieran También colaborar Con el canal Haciendo donaciones Voluntarias Pueden hacerlo A Juan.Sensotera Que es el alias De De mi cuenta bancaria Así que nada Muchachos Les mando Un gran abrazo A todos Buenos días Buenas tardes O buenas noches Depende cuando estén Viendo el video Como siempre les digo Cuídense Quíranse Nos estamos viendo Muchachos